Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara, soy la madre del menor Jonathan Torres Parra, que se encuentra detenido el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un niño muy enfermizo, tiene hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, producto de su hipertensión arterial. Teniendo así esas enfermedades, es asmático de asma bronquial, aún así me le negaron dos veces el cambio de medida. Jonathan me llamó hace una semana de que estaba enfermo como titio. Hay que tener una cosa en cuenta, tanto mi hijo como todos los detenidos del 11 de julio se están enfermando, si no es por COVID, es por otros motivos, pero se están enfermando y el Estado ni dice nada, ni quiere hacer nada. De sucederle algo a mi hijo yo le acuso directamente al Estado, que vuelvo y les repito, no quieren llevar a ese niño un médico, no me le aceptan un cambio de medida a esperar en la calle, juicio por el motivo que ellos entiendan. Y ese niño lleva una semana enfermo y sin medicamentos, tanto el enalaprín como ahora por la autitis. Por favor, yo lo único que les pido es que compartan mi video y las madres que estén en la situación como estoy yo, que no se lo callen, para que uno pueda hacer por sus hijos también. Gracias. 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 Gracias.